Hola que tal amigos como están yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal las recetas de Lupita. El día de hoy amaneció bastante nublado con un poco de frío y un día lluvioso. Y como tenemos el colaborativo de la fiesta hawaiana decidí que me iba a quedar en mi cama todo el día en la computadora y no hice de comer. Pero me llegaron visitas y pues ya me tuve que levantar. Así que para rápido voy a prepararles una sardina a la mexicana. Vamos a necesitar sardina, yo aquí tengo ya mis sardinas en lata. Y son en jitomate, consomé de pollo en polvo, jitomates, ya los tengo aquí lavados, chiles, cebolla, un puré de tomate, sal y cilantro. Yo no tengo cilantro y no voy a salir ahorita a comprarlo. Así que yo no se lo voy a poner pero si ustedes tienen ponganle cilantro también. Voy a picar los tomates, perdón, los jitomates, los chiles y la cebolla. Ya que picamos todo lo vamos a poner en una cazuela con aceite. Vamos a dejar que se fría bien. Ya frito voy a agregar la sardina. Vamos a agregar el puré de tomate, el consomé de pollo y sal. Vamos a dejar que se sazone todo muy bien. Aquí tenemos ya nuestra sardina. Espero que la receta les haya gustado, que compartan el video, que se suscriban al canal. Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta.